De corazón a corazón, un día Santa Pesina Eres todo lo que veía, lo que mi alma vacía quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Esto es en verdad, lo puedo sentir Sé que mi lugar es junto a ti Es junto a ti Agargará, pero si podés Una vez más, para todo el país Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para nadie Solo para nadie Solo para nadie Solo para nadie Esto es en verdad, lo puedo sentir Sé que mi lugar es junto a ti Sé que mi lugar es junto a ti Sé que mi lugar es junto a ti Volverás, volverás Volverás, volverás Que pronto Vuelves a mi vida Una vez más Agárrala Pero Si podés Fuéres a Cádiz Solo tú Solo tú Solamente tú Lo sabrás Mira lo que siento Un amor de viento nada más Yo que te amé Yo que te amé Que jamás te mentí Me entregué solo a ti Y te perdí Volverás, volverás Seguro Pronto Vuelves a mi vida Volverás, volverás Seguro, pronto Vuelves a mi vida Y ya nunca me darás Besos en sequía A mi lado A mi lado te verás Toda mi energía Santiago Tocumán Tocumán Chaco y Corrientes Y todo mi país Tu eres Tu eres a Cádiz Solo tú Solamente tú Lo sabrás Este es mi secreto Una carta escrita en el mar Yo que te amé Yo que te amé Por encima de mí Y ajustándote Te jugué Y te perdí Volverás, volverás Seguro que pronto Vuelves a mi vida Volverás, volverás Seguro que pronto Vuelves a mi vida Y ya nunca me darás Besos en sequía A mi lado te verás Toda mi energía Toda mi energía Toda mi vida 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 La verdad Y ya siempre Y ya siempre Dicen que soy fuerte Que los amores vienen y van Eso de que el tiempo cura las heridas Es mentira, es mentira Tu ausencia es como el viento Yo no te veo pero aún te siento No imaginara que doliera tanto Y poco a poco me vuelvo loco Si fuera fácil, si fuera tan fácil Yo no estaría aquí llorando La nube negra yo hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil Estaría deseándote suerte Y no tendría estas ganas de verte Pero no es tan fácil Para todo el país Y a Santa Fecina A morir A lo rara Si podés A un recuerdo tan claro ese día Cuando te fuiste se me fue la vida Lo único fácil de mi gran dilema Es que si volviera Que fácil fuera Si fuera fácil, si fuera tan fácil Yo no estaría aquí llorando La nube negra yo hubiera despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil Estaría deseándote suerte Y no tendría estas ganas de verte Pero no es tan fácil No es fácil No es fácil Hasta donde serías capaz De llorar Para cumplir tus sueños Tanto tuyo Siempre Cayendo veo la lluvia desde la ventana Teniéndote en mi mente Y sin poder dormir Con mi guitarra en sol Mi mente ilusionada Se inspira esta canción Que solo habla de ti Hasta cuando y cuando Voy a soportármelo Hasta cuando y cuando Voy a estar sin tu calor Con el deseo de amar Con el deseo de amar Me hace falta tu felicidad Me hace falta Me hace falta Siento a mi vida le falta El aire Me hace falta Sin tu compañía No se vivir que mas me da Con el deseo de amar Con el deseo de amar De corazón a corazón, cruzando fronteras Fuera el sacadiz Con mi guitarra en sol, mi mente ilusionada Se inspira esta canción que solo habla de ti Hasta cuando y cuando este amor resistirá Hasta cuando y cuando he de vivir en soledad Con el deseo de amar, con el deseo de amar Me hace falta tu felicidad Me hace falta, sin que a mi vida le falta el aire Me hace falta, sin tu compañía No sé vivir qué más me da Con el deseo de amar, con el deseo de amar Me hace falta, sin que a mi vida le falta el aire Me hace falta, sin que a mi vida le falta el aire Sin tu compañía, no sé vivir qué más me da Con el deseo de amar, con el deseo de amar No, me hace falta tu felicidad Me hace falta, sin que a mi vida le falta el aire Si tú no estás, ya nada vale Me hace falta, si no estás conmigo Puedo morir en soledad Con el deseo de amar 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 Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Y aún así se adoraban Sabe Dios Hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba Y hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios leyó Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él va a solo sin un amor Ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando Por su error Por su error Fuerza, cádiz Había una vez Una pareja Que se amaba Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Él Pertenecía A otra mujer Y aún así se adoraban Sabe Dios Hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba Y hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios leyó Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él va a solo sin un amor Ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando Por su error Fray, gelada y llorando Por su error En la pena La physique En la zague Siempre En la dominance lonely Abr Hoy Empredor Abas Sol Espo En la Y Al conflicto En la En la Ya no estás en el aire que respiro En la soledad que amanece junto a mí Ya no estás escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer huyó de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin ti, sigo vivo Estoy a punto de olvidarte para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Agarrar, 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 agarrar Ya no estás en el aire que respiro En la soledad que amanece junto a mí Ya no estás escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer huyó de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin ti, sigo vivo Estoy a punto de olvidarte para siempre Escapar de tus recuerdos Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Para todo el país Cumbia Santa Fecina A morir Agárrala Pero no es modesto Puedes separarme La distancia de tu abrazo Puede distanciarme el mar de tu retrato Puede que una opción sea resignarme Nadie A rogar el tiempo eterno a que pase Pero al menos nadie puede arrebatarme El mirar el cielo y recordarte Oh, nadie Y tampoco pueden evitar Que hasta sienta ganas de llorar Oh, nadie Oh, no Quisiera estar en el aire Para llegar hasta ti, mi amor Quisiera estar en el aire Eh, 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 eh Para sentir que me respiras Yo quisiera estar en el aire, eh, eh, eh Para soplarte y besarte toda Y no te olvides Y no te olvides De soplarme tú también Y ser mi aire Oh, no Y ser mi aire Eh, 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 eh Mi amor País Zona Sur Y todo Santa Fe Agarrala Si jodas Si jodas Si jodas Me hace tanta falta verte y sentirte Para que negarlo obvio es imposible Pero al menos nadie puede arrebatarme El mirar el cielo y recordarte Oh, nadie Y tampoco pueden evitar Que hasta sienta ganas de llorar Oh, nadie Oh, no Quisiera estar en el aire Para llegar hasta ti, mi amor Quisiera estar en el aire, eh, eh, eh Para sentir que me respiras Yo quisiera estar en el aire, eh, eh, eh Para soplarte y besarte toda Y no te olvides De soplarme tú también Y ser mi aire Y ser mi aire Y ser mi aire Y ser mi aire Siempre De corazón a corazón Vives acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con vos Que debía ser como este y como aquel Vives reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa allí lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas Y te pidas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa allí lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas Y te pidas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz ¿Por qué me das tantas vueltas O me voy o te vas Sabías que te amo Un día Santa Pesina Mi vida Eres todo lo que quería Lo que mi alma vacía quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es en verdad Lo puedo sentir Sé que mi lugar Es junto a ti Es junto a ti Es junto a ti Agárrala Pero Si lo ves Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Esto es en verdad Lo puedo sentir Sé que mi lugar Es junto a ti Solo para ti Solo para ti Lo puedo sentir Lo puedo sentir Lo puedo sentir Lo puedo sentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que soy fuerte, que los amores vienen y van Eso de que el tiempo cura las heridas, es mentira, es mentira ¡Suscríbete al canal! 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 Yo que te amé, que cada vez te mentí, te quedé sobre ti y te perdí. Volverás, volverás, seguro que pronto vuelves a mi vida, volverás, volverás, seguro que pronto vuelves a mi vida. Y ya nunca me darás, besos en sequía, cuando te rato me cederás, toda mi energía. Y la palita está arriba, la pala está dormida. Solo tú, solamente tú lo sabrás. Mira lo que siento, amor, te siento nada más. Yo que te amé, que cada vez te mentí, me entregué solo a ti y te perdí. Volverás, volverás, seguro que pronto vuelves a mi vida, volverás, volverás. Segura que pronto vuelves a mi vida. Y ya nunca me darás, besos en sequía, cuando te rato me cederás, toda mi energía. Y los pibes, y los pibes, y los pibes, los pibes donde están. Dentro tuyo siempre, el nuevo disco de los Cádiz, para toda la gente fanática de la Cumbia Santa Fecina. En todos estos años, creo que lo que nunca hemos hecho, es presentar a los músicos y quiero aplausos para ellos. Con música de fondo. Con música de fondo. Maestro, preséntense. En el bajo, Javier Céspedes. En los teclados, Juan Miño Juanchi. En los tapas, Teoburra. Rápido en la vida. En la chimaleta, Busta. Filitruqui. En la ocupadora, Julio González. El feo. ¡Ay Dios! En el ruido, César Céspedes. Dice que el más lindo. El robo. ¡Ay Dios! De la guitarra, creador de los Cádiz. ¡Vale al canal, Carlos! ¡CARTO! ¡Vale! ¡Vale! ¡Val o de piedra, VAL! ¡Y seguimos! ¡Y en la voz! ¡Los aplausos, bien fuerte para la vuelta de ciudad! ¡Gràcies! ¡Vale! Siguimos Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba En vivo País Susurro Y todo Santa Fe Como dice Con la toda gente del infierno con las palmitas arriba Si te falta el valor Para decirme todo lo que sientes Si alguna vez te despediste No me di cuenta He acostumbrado a despertarme en tus ojos Que significa que no vuelves Que tienes tiempo Si te falta el valor Para decirme que ya no me quieres Que lo nuestro ha terminado Que te perdone Quizás te enamoraste de otro hombre Tal vez te ame más que yo Que tengas suerte Y lo que hagas Que lástima me das Jamás te olvidarás Que tú eres mía Si tú me amas Quédate A donde vayas Yo iré Si ni la muerte te separaría Que apenas te sentiría mía Si tú me amas Quédate A donde vayas Yo iré Porque contigo Descubrí el amor Los aplausos fuertes Toma la gente Desde acerta A la ternura Ternura Buenas tardes Para todos los hinchas de goza Que este año Está el campeón Para Juan Román Triquiote Oh Por qué me olvidas la verdad Que te tocas de rodillas Y no volveré a confiar en ti De más te dejo a ti querida Tú eres un día ahora mismo Y ya no llores sin razón Por una aventura tuya Lo nuestro se terminó Con ese hombre que no amas Con ese sincero amor Se me vivió mi hielo de Pasó por alto mi avisa Me intentó para llevarte Hasta mi cama y lo logró Un chorale que se va a dar De aquí loco Todo Todo Y el ser que se escuche fuerte Como que se Que duro es el amor Que nadie como tú Me tiró esa mano Acerca y cara Pero ahora estoy aquí Quimando yo Pero no creo Pero no tengo Pero no tengo No tengo No tengo Tu lo dañaste Ya tengo que No tengo que No tengo que No tengo que Seguimos grabando en vivo Para todo el país Las palmas donde están Seguimos grabando ¡Lore! ¡Sola! ¡Combia, maestro! Toda la gente del infierno ¡Combia! 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 ¡Ahhh! ¡Combia! ¡Oh! ¡Combia! ¡Ah! 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 Y tus sombras siguen aquí Devorando mi interior Tanto tiempo te dores Pero aún yo me quiero Yo aún yo me espero Me dejaste sin razón Sin aviso Sin dolor Ya me dejare partir Yo te sigo adorando Y yo sigo pensando en todo Yo siempre en mí Yo siempre en mí Como el infierno Como canta ¡Escuche! Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar A tu lado Y yo siempre en ti ¡Combia! Y yo sigo adorando mi interior Y yo sigo adorando mi interior Y yo sigo adorando mi interior Y tú siempre en mí Y yo sigo adorando mi interior 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 ¡Dale! Hay un vacío que no pueda llenar Ya besaré, ya no olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que esté justo a mí Quiero cantar de abajo, si se te río tu corazón Si te río tu corazón, si te río tu corazón Si te río, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Si te río tu corazón, si te río tu corazón Si te río tu corazón, si te río tu corazón Yo te voy a amar Gracias Yo te voy a amar Y un aplauso fuerte, 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 fuerte Nos vamos 7 menos 20 de la mañana, nos vamos Levantamos todo en las manos Todos los fanáticos de la CUN de Santa Pesina Gente de Varela, Berazategui Quilmes, Solano ¿Qué me falta? ¿Varela? ¿Varela? Solano Quilmes El Dorado Bernal Zapiola Levantamos todo en las manos Le hacemos palmas, 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 palmas Que nos vamos Gracias a todos Gracias Por esta grabación en vivo nuevamente Los CAI 2008 Chau, 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 chau Gracias, loco Chau Hey, hey, hey Esta noche es importante, oye Esta noche es especial De nuevo te veré, de nuevo se veré, la presencia de ti Necesito que comprendas, que eres solo para mí Yo sé que llegará esa noche, que me digas que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Te pido Te pido De nada, dame tu amor Te pido Te pido Te pido De nada, dame tu amor Mi amor Eres lo que quiero Y no sabes que te espero aquí Una vez más A la Chau Chau Nos vamos Hasta la próxima Chau, 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 chau Chau, 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 chau A todo el país Por lo que tiene gracias a todos A la próxima Chau, chau Chau